Hola a todos, amantes del fútbol, amantes de la redonda y el espectáculo del deporte rey. Bienvenidos a Fútbol Curioso 9. Este video es muy especial ya que es el primer video del canal. Bueno, estoy seguro que este video va a ser el primero de muchos, ¿cierto? Este video quizás no está hecho con el profesionalismo que existe hoy día en todo esto de YouTube o la creación de contenido en general. Es bastante casero y la verdad es que con el tiempo he estado aprendiendo bastante, ¿ya? Pero yo soy una persona que siempre apunta hacia mejorar en todos los aspectos. Así que poquito a poquito voy a ir profesionalizándome cada vez más para entregarle a ustedes un contenido de calidad, ¿cierto? Como para estar a los estándares de hoy en día, ¿ya? Bueno, sin nada más que agregar y sin darles tanto la lata, prepárense para un viaje hacia la subjetividad. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué pasa cuando la belleza no es precisamente el punto fuerte de un estadio? Bueno, está en el lugar correcto, porque hoy vamos a sumergirnos en el lado pintoresco de la Primera Nacional Chilena 2023 con mi video que se titula Top 5 Estadios Más Feos de la Primera División Chilena 2023. Bueno, antes de comenzar con el top quiero aclarar algunas cosas. Primero aclarar que obviamente esto es solamente una opinión personal, es lo que yo creo y son en base a mis gustos. Así que puede que algunas personas estén en completo desacuerdo conmigo, que es totalmente válido, como también otras que estén en absoluto acuerdo conmigo. Ya, esto es obvio, pero es que estamos en un mundo donde todos se sienten por todo, todos lloran por todo, así que solamente aclarar eso, ¿ya? Y además como esto es fútbol, es deporte, es bastante subjetivo, ¿ya? Así que eso, bueno, el segundo punto, esto no tiene nada que ver con el club al que pertenece al estadio. Me explico, si yo digo que un estadio es feo, es solamente el estadio, no tiene nada que ver el equipo de fútbol ni nada por el estilo, ¿ya? Así que el factor equipo de fútbol o club de fútbol queda fuera. Bueno, el tercer punto que quiero aclarar es que son solamente equipos de la Primera División de Chile del año 2023, por lo que no quiero comentarios que digan, no, es que hay un estadio más feo en la Primera B Nacional. No, acá solamente Primera División de Chile del año 2023. Bueno, el cuarto punto y el último es que vamos a comenzar con el menos feo al más feo, o sea que el quinto lugar va a ser el menos feo dentro de los feos, ¿cierto? ¿Se entiende? Bueno, ya, sin más preámbulos, no olviden darle like al video, suscríbanse si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no perderse ninguna de las rarezas que vamos a descubrir juntos y sin nada más que agregar, comencemos con nuestro Top 5 de los estadios más feos de la Primera División del Fútbol Chileno 2023. Bueno, en el Top 5 tenemos al Estadio Santa Laura. Ya, bueno, este es un estadio que fue inaugurado allá por el 1923, así que igual es un estadio bastante antiguo. Obviamente han habido remodelaciones, ¿cierto? Como la remodelación del año 2009, ya que prácticamente desde el 2009 hasta ahora no ha tenido muchos cambios, ¿ya? Bueno, este es un estadio igual considerablemente grande en cuanto a capacidad, ya que tiene 19.887 espectadores, ¿ya? Como capacidad. Es un estadio que en realidad, basado a lo que ha sido este año, 2023, es un estadio que la verdad ha estado muy desgastado por el tema de que alberga a tres equipos simultáneamente prácticamente. Unión Española, Universidad de Chile y Universidad Católica. Bueno, Universidad Católica todos sabemos de que ellos están con su estadio, ¿cierto? Que lo están en remodelación, construcción, va a quedar muy bueno. Y la Universidad de Chile no tiene estadio, así que se lo arrienda a la Unión Española, la Unión Española gentilmente autoriza, ¿cierto? Y todo eso. Bueno, ahora, ¿por qué uno de los estadios que yo considero top 5 para acá? Bueno, uno, el de gaste de la cancha, ¿cierto? El césped está en horribles condiciones. Yo creo que todos vimos el partido pasado de Católica vs. Ñublense, en donde el césped estaba en unas condiciones horribles. Otra cosa de que no me gusta tanto este estadio, entre comillas, se afea un poco el estadio porque no va gente. Bueno, y ahora mismo, Católica, Universidad de Chile ya casi no lleva gente porque están casi todos con restricción porque se portan mal, ¿cierto? Entonces eso igual como que le da cierto aspecto triste al estadio. No sé si ustedes comparten conmigo eso, pero como que se ve abandonado. Y bueno, y cuando juega Unión Española, la verdad es que Unión Española no es un equipo de fútbol que lleve tanta gente al estadio, así que básicamente va un poquito, nunca, nunca, casi nunca se llena. Incluso la tribuna popular, por decirlo así, donde está la barra, tampoco se llena, así que es como bastante deprimente ver un partido. En infraestructura no lo encuentro tan mal, ¿ya? Por eso igual lo puse en top 5. Si bien es un poco antiguo y todo, no tiene una estructura, por decir, moderna, pero yo lo considero top 5. Número 4 tenemos al estadio El Cobre, que se ubica en El Salvador, región de Atacama. Este estadio juega el club Deportes Cobresal, ya que es un estadio que se ubica obviamente en el norte de Chile. O sea, es un estadio que a la vista no es para nada bonito, una estructura bonita, ¿no? Un estadio bastante simple, hecho, a ver, sin mucho amor. Ahora, bien, ¿qué vamos a pedir? Pues si hay una localidad... Bueno, El Salvador es una localidad pequeña, así, ¿para qué no vamos a hacer un estadio gigante si aquí vivimos poquitas personas, básicamente? Pero mira, acá igual le ocurre una curiosidad, ya, que es que este estadio tiene una capacidad máxima de 11.240 personas aproximadamente, y en El Salvador hay 7.000 habitantes, o sea que es un club que nunca va a jugar a estadio lleno con hinchas de Cobresal. Entonces, eso también, ver ese punto, también hay que agregar de que ellos tienen césped natural, y estamos hablando de la región de Atacama, o sea, en el norte, y eso también es un punto muy a favor, ya que hay estadios en Santiago o en algunas regiones que son de pasto sintético. Entonces, esto también le da un plus a este estadio, y por eso lo pongo en el top 4. Ahora, en términos de hermosura, de belleza, un estadio bastante feo, la verdad, ¿ya? Pero, espero eso, lo pongo en el top 4, porque están en el norte, son un pueblito chico, ¿cierto? Y no, y muy buenas condiciones la cancha, pero la infraestructura es un poco débil, pero podría ser mucho peor, la verdad. Y ya en el puesto número 3 tenemos al estadio La Granja, a casa de local Curicum Unido. Bueno, obviamente se ubica en Curicó, en la región del Maule, y bueno, es un estadio el cual se inauguró en 1949, o sea, que igual tiene sus añitos. La verdad, es un estadio que a mí no me gusta mucho, no me gusta para nada, la verdad, porque es un estadio que literalmente está incompleto, o sea, no sé, verlo, por ejemplo, echar a volar un dron o qué sé yo, darte una vuelta en helicóptero por la ciudad de Curicó, y ver ese estadio de verdad que es deprimente. Si ustedes me preguntaran a mí qué es la mediocridad, yo les diría estadio La Granja, ¿por qué no? Y tener un estadio hecho a medias, pues no, cómo feo, por lo menos terminarlo, dar la circunferencia o el óvalo completo, pero no así. Y yo le digo que también esto es mediocridad por lo siguiente. Miren, lo que pasa es que este estadio igual es relativamente nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se remodeló en dos tandas, o en dos etapas, básicamente. La primera fue en el año 2010, ¿ya? Entonces, bueno, se demolió, ¿cierto? Se demolió y se construyó un nuevo estadio, entre comillas, que yo creo que igual fue un poco... No fue lo que querían los... Bueno, aquí me lo van a decir los hinchas de Curicó, si era lo que se esperaban o no era lo que se esperaban. ¿Por qué? Porque, bueno, se remodeló en el año 2010 y se hizo una tribuna que está como una semiluna, no sé. Bueno, hay quien la están viendo, es como una semiluna. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que se hizo solamente esa tribuna y la tribuna que estaba al frente quedó exactamente igual a como estaba antes. O sea, estaban las mismas butacas viejas, feas. Entonces, como que igual eso fue una polémica en su momento. Y, bueno, y la capacidad en ese momento era de 8.000 personas, según datos que veo yo acá por internet. ¿Ya? Y después, en el año 2016, o sea que igual hace no muchos años atrás, se volvió a remodelar este estadio. Pero, ¿qué pasó? Que solamente remodelaron esa tribuna antigua, que era la antigua galería que la llamaba, y la remodelaron. Pero no quedó el estadio completo como se lo habían pintado al hincha de Curicó en su momento. Entonces, al final quedó bastante feo. Entonces, eso es una cosa que yo digo mediocridad, porque literalmente está hecho a media. O sea, no sé, yo por ejemplo vi y estuve viendo planos, bueno, que ustedes también lo están viendo acá, planos de cómo era, o la maqueta de cómo iba a quedar el estadio, y es totalmente diferente. O sea, nunca fue eso. Ahora, no es un estadio, digamos, que es feo, feo. Si igual tiene sus tribunas modernas, por decir así, porque igual es un estadio nuevo, entre comillas, 2016. Entonces, por eso igual lo pongo en el top 3, ¿ya? Porque podría ser peor, obviamente. Y ya en el top 2, tenemos al estadio municipal de La Cisterna, donde hace de local palestino. Este es un estadio ubicado en la comuna de La Cisterna, en la capital, o sea, Santiago de Chile. Es un estadio que es bastante pequeño, bastante... Este, ya no sé si será mucho decir amateur, pero es que de verdad que si lo ven es una cosa impresionante. O sea, no sé cómo este estadio puede estar en primera división, es que en serio llega a dar rabia. Má encima palestino es un equipo histórico, o sea, es un equipo de los que siempre ha estado ahí, incluso tiene campeonato chileno, creo que tiene dos campeonatos chilenos en sus tribunas. Entonces, de verdad que tenga un estadio así, a mí me parece insólito, ¿ya? Incluso tiene un tipo de pista atlética, no sé qué será esa cosa que tiene ahí, pero la cosa es que es de tierra, no sé. Es como, no sé, muy feo. Y ahora también decir otra cosa. Bueno, este estadio también tuvo una... A ver, una renovación, entre comillas, el año 2016, ¿ya? Bueno, palestino tenía planificada una reconstrucción del estadio, ¿ya? Entonces esta iba a incluir como, por ejemplo, cosas básicas, como iluminación artificial, para jugar partidos nocturnos, tribunas techadas, nuevo acceso, y la verdad son cosas muy básicas, ¿ya? Y también una capacidad para 8000 espectadores. Entonces, bueno, se tuvo cerrada durante ese tiempo y todo, y palestino tenía pensado en disputar sus partidos en, bueno, en otro lado. Y que ese otro lado, el estadio Santa Laura, porque el estadio Santa Laura siempre recoge a los equipos que no tienen estadio, así que por eso también los puse en el top 5, ¿ya? Si también tenemos que ser buenos. Entonces, bueno, se suponía que los trabajos iban a comenzar a mediados de 2018. Entonces, claro, se ejecutaron un par de remodelaciones por aquí y por allá, hubieron mejoras, mejoras, en la verdad, bastante absurdas, como por ejemplo una mejora en los accesos para separar ambas barras, e instalaciones de un nuevo marcador electrónico en la Galería Sur, ya que básicamente son cosas muy poquitas, o sea, nada del otro mundo, o sea, remodelación acá ya sería mucho. Y bueno, y en el 2020, también hubieron, hubieron, se presentaron otras mejoras, pero mejoras menores, por ejemplo, se instalaron butacas, pero la curiosidad acá es que yo antes les dije que en el 2016 tenía 8000 espectadores, ahora con estas mejoras, entre comillas, que hicieron el año 2020, la capacidad disminuyó a 6000 espectadores, a 6000 espectadores, o sea, de verdad que a mí me parece un poco insólido, la verdad, y nada por respeto al Club de Palestino, que yo dije, bueno, es un equipo que siempre ha estado ahí, ha participado en Copa Internacional, entonces igual es un equipo aguda, apañador, que está ahí siempre. Bueno, en fin, el estadio a lo que vinimos, el estadio es feo, horrible, tiene poca capacidad, tiene una pista atlética también horrible, que es otra de las cosas que a mí no me gustan, que los estadios tengan pistas atléticas, pero bueno, el estadio igual, es municipal, muchas veces esas cosas no dependen del club, pero es horrible, es horrible, básicamente horrible. Y en el top 1 tenemos al estadio municipal Luis Navarro Avilés, que es donde hace de local Magallanes. Bueno, podemos entender nosotros muchas cosas, como por ejemplo que Magallanes es un equipo que está recién ascendido, y que a pesar de ser uno de los equipos más viejos de Chile, ha estado muchos años inserto en la primera B o en divisiones inferiores. Entonces igual para nosotros, todos nosotros, fue una sorpresa volver a ver a Magallanes en la división de honor, pero si el estadio es feo, realmente es horrible, o sea, es un estadio que yo creo que hasta un estadio Anfa o un equipo amateur tiene un estadio mejor, y es un estadio que tiene una capacidad para 3.500 personas. Entonces yo me imagino por ahí, no sé, quién sabe, un brasileño, un argentino, una persona de otro país que esté así de la nada, se encuentre un partido de Magallanes. Y diga, ¿es este el fútbol chileno? ¿Con esta infraestructura? ¿Cierto? Entonces, bueno, igual se entiende un poco de que Magallanes es un equipo sin mucho presupuesto, entonces igual tiene este estadio, pero para qué estamos con cosas. El estadio es miserable, entonces igual me da pena que un estadio así esté en la primera división de Chile, pero se entiende el otro lado también de que es un equipo bastante de bajo presupuesto y que ha logrado muchas cosas, la verdad, siendo un equipo de estas características, que igual es un equipo histórico, ¿cierto? Un equipo histórico de Chile. Igual es bueno tenerlo nuevamente en la primera. Así que esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, y díganme en los comentarios si es que coinciden conmigo, si es que hubieran puesto otro estadio o... Ok, ahí los voy a estar muy atentos y, bueno, denle like, suscríbanse y la campanita. Nunca pensé que iba a decir eso, pero la vida de repente da muchas vueltas. Así que, bueno, me despido y nos vemos en el próximo video.